Buenos días mi gente, ay señor, vamos aquí, aquí terminando de hacer un trabajito, quiero hacer este videito rápido, verdad, porque quiero confesar algo y a mi no, yo soy un tipo de personas que si yo veo una mujer llorar o un hombre, tengo que tomar fuerza y ponerme duro porque si no hacemos el yugo y yo también hago lo mismo, la cuestión es que estaba atendiendo a este cliente, estaba haciendo, es una muchacha y le estaba interpretando y le estaba cogiendo las pruebas y pues no pasó y el instructor por lo menos la motivó, le habló bien, pero se le partió el corazón porque no pasó, verdad, y este, él empezó a llorar y él le dio pregúntale si está bien y le pregunté, no, no, si está bien, pero lo que quiero decir con esta gente que es difícil, yo no sé, yo no puedo, si usted puede yo lo felicito, pero yo soy un tipo de persona que llevo alguien llorando y entonces tuve, aproveche el momento para motivar la mira, practique y qué sé yo, para que pase, porque siempre en la vida vamos a tener situaciones, aprendemos de los errores, los arreglamos e intentamos nuevamente, así que nada, quise dejar esto, no sé si te ha pasado por eso, si lo ha pasado, comente, si no, qué técnico ustedes tienen, si me recomiendan, pero a mí se me hace bien difícil, bien difícil ver más a una mujer llorar, no me gusta, no me gusta y mi esposa sabe de eso, así que nada mi gente, que tengan buen día y para adelante, ustedes pueden, cuídense.